En este saludo día de los sábados santos, nos reunimos como comunidad de fe en medio de un año dedicado a la oración y la esperanza, recordando la vida y el legado de la matura, cuya devoción y entrega nos ensina a profilizar en nuestra relación con Dios y con nuestra amanza. La celebración de esta noche es la máxima expresión de la liturgia cristiana. Tal como lo firma nuestra fe, todos nosotros nos unimos como iglesias peregrinantes que somos y nos disponemos a participar en profundo silencio para vivir cada una de las partes de esta celebración. Jesús, muerto de la luz, ha sido colocado en ese mundo. Nuestro rey crucificado parecía dormido y toda la tierra lo esperaba, pero esta noche el resucitado grita el triunfo sobre el pecado de la muerte y los cristianos lo acompañamos con cantos y alabanza. Dios ha vencido y nosotros vencemos con él. Nos ponemos de pie y miramos donde se encuentra ubicado el Padre Gastón, quien presidirá esta solemne rígida. Oremos, Dios nuestro, que por medio de tu Hijo has dado a tus hieles el fuego de tu luz. Dios santifica este fuego nuevo y concedemos que por esta celebración pastoral seamos de tal manera inflamados con los deseos celestiales que podamos llegar con un corazón puro a la fiesta de la luz eterna. Por Cristo Cristo, nuestro Señor. Amén. En medio de la antigüedad que ahora nos rodea, el Padre ha vencido el fuego. En el Padre se veremos el Silvio Pascual, signo de Cristo Jesucristo. Ahora, el Padre Gastón, prepara el Silvio. Primero trazará sobre el Silvio la cruz del Señor. Luego es pilar de la ranta y oveja, que son signos de Cristo, que es principio y fin. Después podrá los números del año que estamos, 2024. Que nos recuerda que el tiempo es del Señor. Y finalmente se colocarán cinco grados de incienso. En recuerdo de las cinco colores halladas del Señor en la cruz. Cristo, ayer y hoy, el alfa y el omega, a Él pertenece el tiempo y la eternidad. A Él la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Por sus siglos, santas y gloriosas, nos proteja y nos concede. Cristo, ayer y nos concede. Amén. 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 Ahora, con la llave del fuego recién merecido, se encenderá el silvio de nuestra paz. Amén. 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 Disipe las nieblas de la inteligencia y del corazón. En la procesión que iniciamos, Jesucristo nos presenta como luz y vida. Amén. A cada reclamación responderemos, demos gracias a Dios. Cargó el jueguito primero. No crean que la asaba. Ahora más. No crean que la asaba. 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 Permanecemos en nuestros lugares mientras encendemos nuestras venas. No crean que la asaba. No crean que la asaba. Luz de Cristo. Tenemos gracias a Dios. No crean que la asaba. No crean que la asaba. Luz de Cristo. No crean que la asaba. 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 Permanecemos de pie y con el corazón dispuesto, manteniendo encendidas en nuestras manos, en el símbolo de las velas, la luz de la salvación. Escuchemos el pregón pascual. Escuchemos el pregón pascual. Escuchemos el pregón pascual. Escuchemos el pregón pascual. Y un himno de gloria aclame el triunfo del Señor resucitado. Aléjese la tierra iludada por la nueva luz. Escuchemos el pregón pascual. El esplendor del Rey destruyó las tinieblas, destruyó las tinieblas, las tinieblas del mundo. Escuchemos el pregón pascual. Escuchemos el pregón pascual. Escuchemos el pregón pascual. Escuchemos el pregón pascual. El pregón pascual. Escuchemos 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 el pregón pascual. No era madre con descendencia de tu amor, no era incomparable perdura y caridad. Por rescatar al esclavo Ha sacrificado a ti, mi hijo Sin el pecado ni alabar Cristo no nos habría rescatado Oh feliz pulpa Que mereció tan grande en el cor Oh feliz pulpa Oh noche que destruye el pecado Y nada más nuestras culpas Oh noche realmente gloriosa Que reconcilias al hombre con su Dios Esa es la noche En que Cristo ha vencido la muerte Y del infierno En que Cristo ha vencido la muerte Y del infierno Que torna virtuoso En que Cristo ha vencido la muerte Y del infierno En que Cristo ha vencido la muerte Y del infierno En que Cristo ha vencido la muerte 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 Señor de la muerte En que Cristo ha vencido la muerte En que Cristo ha vencido la muerte En que Cristo ha vencido la muerte De la mañana, esa estrella que lo conoce, el abrazo, de Cristo tu Hijo, jesucitado, jesucitado. De la muerte, es Cristo tu Hijo, jesucitado, 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 jesucitado de la muerte. Amén, amén, amén. 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 Lectura del libro del Génesis Al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era algo informe y vacío. Las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios se cernía sobre las aguas. Entonces Dios dijo que exista la luz y la luz existió. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas y llamó día a la luz y noche a las tinieblas. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el primer día. Dios dijo que haya un firmamento en medio de las aguas para que establezca una separación entre ellas. Y así sucedió. Dios hizo el firmamento y éste separó las aguas que están debajo de él y las que están encima de él. Y Dios llamó cielo al firmamento. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el segundo día. Dios dijo que se reúnan en un solo lugar las aguas que están bajo el cielo y que aparezca el suelo firme. Y así sucedió. Dios llamó tierra al suelo firme y mar al conjunto de las aguas. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces dijo que la tierra produzca vegetales, hierbas que den semilla y árboles frutales que den sobre la tierra frutos de su misma especie con su semilla adentro. Y así sucedió. La tierra hizo brotar vegetales, hierba que da semilla según su especie y árboles que dan fruto de su misma especie con su semilla adentro. Y Dios vio que esto era bueno. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el tercer día. Dios dijo que haya astros en el firmamento del cielo para distinguir el día de la noche, que ellos señalen las fiestas, los días y los años y que estén como lámparas en el firmamento del cielo para iluminar la tierra. Y así sucedió. Dios hizo los grandes astros, dos grandes astros, el astro mayor para presidir el día y el menor para presidir la noche. Y también hizo las estrellas y los puso en el firmamento del cielo para iluminar la tierra, para presidir el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que esto era bueno. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el cuarto día. Dios dijo que las aguas se llenen de una multitud de seres vivientes y que vuelen pájaros sobre la tierra por el firmamento del cielo. Dios creó los grandes monstruos marinos, las diversas clases de seres vivientes que llenan las aguas deslizándose en ellas y todas las especies de animales con almas. Y Dios vio que era bueno. Entonces los bendijo diciendo sean fecundos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares y que las aves se multipliquen sobre la tierra. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el quinto día. Dios dijo que la tierra produzca toda clase de seres vivientes, ganado, reptiles y animales salvajes de toda especie. Y así sucedió. Dios hizo las diversas clases de animales del campo, las diversas clases de gaano y todos los reptiles de la tierra, cualquiera sea su especie. Y Dios vio que esto era bueno. Dios dijo Hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza y que le estén sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las piedras de la tierra y todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, lo creó varón y mujer. Y los bendijo diciéndoles Sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sometanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra. Y continuó diciendo Yo les doy todas las plantas que producen semillas sobre la tierra y todos los árboles que den frutos con semillas y ellos les servirán de alimento. Y a todas las piedras de la tierra, a todos los pájaros del cielo y a todos los vivientes que se arrastran por el suelo, les doy como alimento el pasto verde. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el sexto día. Así fueron terminados el cielo y la tierra y todos los seres que hay en ellos. El séptimo día, Dios concluyó la obra que había hecho y cesó de hacer la obra que había con emprender. Palabra de Dios Te alamamos Señor Mira Señor Tu Espíritu Santo Y renueva La paz de la tierra Venida Señor Tu Espíritu Santo Y renueva Y renueva La paz La paz De la tierra Felicia El Señor Alba mía Señor Dios mío Qué grande Estás vestido De este honor Y majestad Y te envuelvas Con tu manto De luz En mí Venida Señor Tu Espíritu Santo Y genera La paz De la tierra Firmaste la teja Sobre sus cimientos No se moverán jamás El océano El océano Cubría como manto Y las aguas Tapaban las montañas Dios mío En mí Mira Señor Tu Espíritu Santo Y genera De la tierra De la tierra De la tierra De la tierra Hacen explotar fuentes En los valles En los valles En los valles En los valles Y cogen por las aguas Las quebradas Las aves Las aves Las aves del cielo Habitan junto a ellas Y hacen oír su canto Entre las ramas En los valles En los valles En los valles De la tierra En los valles En los valles En los valles y la tierra se sacia con el fruto de tus obras. Haces notar la yegua con el ganado y las plantas que el hombre cultiva. En mí, oh Señor, tu Espíritu Santo, y genera la faz de la vieja. Tomaría las otras obras, Señor, todo lo hiciste con sabiduría. La vieja está llena de tus criaturas. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, tu Espíritu Santo, y genera la faz de la vieja. Nos ponemos de pie. Oremos. Oremos. No es obra de mayor grandeza que el sacrificio pascual de Cristo, realizado en la plenitud de los tiempos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Nos sentamos. Lectura del libro del Génesis Dios puso a prueba a Abraham. Abraham le dijo. Abraham le dijo. Él respondió. Aquí estoy. Entonces Dios le siguió diciendo. Toma a tu hijo único, el que tanto amas, a Isaac. Ve a la región de Moría y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. A la madrugada del día siguiente, Abraham encilló su asno, tomó consigo a dos de sus servidores y a su hijo Isaac. Y después de cortar la leña para el holocausto, se dirigió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, alzando los ojos, divisó el lugar desde lejos y dijo a sus servidores. Quédense aquí con el asno, mientras yo y el muchacho seguimos adelante. Daremos culto a Dios y después volveremos a reunirnos con ustedes. Abraham recogió la leña para el holocausto y la cargó sobre su hijo Isaac. Él, por su parte, tomó en sus manos el fuego y el cuchillo y siguieron caminando los dos juntos. Isaac rompió el silencio y dijo a su padre a Abraham. Padre, él respondió, sí, hijo mío, tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac. ¿Pero dónde está el cordero para el holocausto? Dios proveerá el cordero para el holocausto, respondió Abraham. Y siguieron caminando los dos juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham erigió un altar, y puso la leña a toda su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Luego, extendió su mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió él. Y el ángel le dijo, no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado ni siquiera a tu hijo único. Al levantar la vista, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos enredados en una zarza. Entonces, fue a tomar al carnero y lo ofreció al holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a ese lugar, el Señor proveerá. Y de allí se origina el siguiente dicho, en la montaña del Señor se proveerá. Luego, el ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo, Juro por mí mismo, oráculo del Señor, porque has obrado de esa manera y no me has negado a tu hijo único. Yo te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, ya que has obedecido mi voz. Palabra de Dios. 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 Protéjeme, Dios mío, porque en ti me refugio. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz Tú decides mi suerte Tengo siempre presente al Señor Él está a mi lado, nunca vacilaré Protégeme Dios mío Porque en ti me refugio Por eso mi corazón se alegra, se regocija en mis entrañas Y todo mi ser descansa seguro Porque no me entregarás a la muerte Ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro Protégeme Dios mío Porque en ti me refugio Me harás conocer el camino de la vida Saciándome de gozo en tu presencia De felicidad eterna a tu derecho Protégeme Dios mío Porque en ti me refugio Nos ponemos de pie Oremos Oremos Dios y Padre de los creyentes Que multiplicas a tus hijos de la promesa Derramando la alegría de llegar a ser hijos de Dios Y por el misterio pascual Cumples la promesa hecha a Abraham De hacerlo Padre de todas las naciones Concede a los pueblos de la tierra Responder dignamente a la gracia de tu llamado Por Jesucristo Nuestro Señor Tomamos asiento Lectura del libro del éxodo El Señor dijo a Moisés Ordena a los israelitas Que se anuden en la marcha Y tú con el bastón en alto Extiende tu mano sobre el mar Y divídelo en dos Para que puedan cruzarlo a pie Yo voy a endurecer el corazón De los egipcios Y ellos entrarán en el mar Detrás de los israelitas Así me cubriré de gloria A expensas del faraón De su ejército De sus gallos Y de sus guerreros Los egipcios sabrían Que soy el Señor Cuando yo me cubre de gloria A expensas del faraón De sus carros Y de sus guerreros El ángel de Dios Que avanzaba al frente Del campamento de Israel Retrocedió hasta colocarse Detrás de ella Y la columna de nube Se desplazó también delante Y hacia atrás Interponiéndose Entre el campamento egipcio Y el de Israel La nube era tenebrosa Para unos Mientras que para los otros Iluminaba la noche De manera Que en toda la noche No pudieron acercarse Los unos a los otros Entonces Moisés Extendió su mano sobre el mar Y el Señor hizo retroceder el mar Con un fuerte viento del este Que sopló toda la noche Y transformó el mar En tierra seca Las aguas se abrieron Y los israelitas Entraron a pie En el cauce del mar Mientras las aguas Formaban una muralla A derecha A derecha A derecha E izquierda Los egipcios Los persiguieron Y toda la caballería Del faraón Sus callos Y sus guerreros Entraron detrás de ellos En el medio del mar Cuando estaba Cuando estaba por Dispuntar el alba El Señor observó Las tropas egipcias Desde la columna De fuego Y de nube Y sembró La confusión Entre ellos Además Frenó las ruedas De su carro De guerra Haciendo que avanzaran Con dificultad Los egipcios Exclamaron Huyamos de Israel Porque el Señor Combate en favor De ellos Y contra Egipto El Señor Dijo a Moisés Estiende tu mano Sobre el mar Para que las aguas Se vuelvan Contra los egipcios Sus callos Y sus guerreros Moisés Extendió su mano Sobre el mar Y al amanecer El mar Volvió a su cauce Los egipcios Ya habían emprendido La huida Pero se encontraron Con las aguas Y el Señor Los hundió En el mar Las aguas Envolvieron Totalmente A los carros A los guerreros De todo el ejército Del faraón Que habían entrado En medio del mar Para perseguir A los israelitas Ni uno solo Se salvó Los israelitas En cambio Fueron caminando Por el cauce seco Del mar Mientras las aguas Formaban una muralla A derecha Y a destierro Aquel día El Señor Saludó a Israel De las manos De los egipcios Israel Vio los cadáveres De los egipcios Que yacían En la orilla Del mar Y fue testigo De la hazaña Que el Señor Realizó contra Egipto El pueblo Temió al Señor Y creyó en él Y en Moisés Su servidor Entonces Moisés Y el señorita Entoraron Este canto En honor Al Señor Cantemos al Señor Que cambie su victoria Cantemos al Señor Que se ha cubierto de gloria Cantaré al Señor Que se ha cubierto de gloria En un pueblo En un pueblo Que se ha cubierto de gloria En un pueblo El Señor El Señor Es mi fuerza Y mi protección Él me salvo Es mi Dios Y yo lo glorifico Es el Dios De mi Padre Y yo proclamo Su grandeza Su grandeza Cantemos al Señor El gran de su victoria El Señor El Señor Es un guerrero Su nombre Señor Él arrojó al mar Los carros Del faraón Y su ejército Lo mejor Lo mejor De sus soldados Se hundió En el mar Lo mejor Cantemos al Señor El gran de su victoria El ángel El ángel irgendwo El ángel masculino Se hundió Calleró Como una piedra En lo profundo Del mar Tu mano Señor Resципle por Su fuerza Tu mano Señor Arrigida el enemigo Ante Te gozarás, Señor, el gran resucitó Dios. Tú llevas a tu pueblo y lo plantas en la montaña de tu herencia. En el lugar que preparaste para tu morada. En el santuario, Señor, que fundaron tus manos, el Señor reina eternamente. Cante gozar, Señor, el gran resucitó Dios. Nos ponemos de pie. Oremos. Oremos. Oremos a entonar las palabras que los ángeles de Dios cantaron en Belén. Con el gozo de saber que la promesa que Dios hizo en aquel niño envuelto en pañales, se ha cumplido plenamente en Jesús resucitado. Que se enciendan las luces, que suenen las campanillas y todos unidos cantamos la gloria. Oremos. 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 El Señor es el Señor. 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 Oremos. El Señor es el Señor. 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 El Señor es el Señor es el Señor. 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 El Señor es el Señor es el Señor. 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 Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a tu Señor. Gloria a tu Señor. A la madrugada del primer día de la semana, cuando salía el sol, fueron al sepulcro. Y decían entre ellas, ¿Quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar, vieron que la piedra había sido corrida. Era una piedra muy grande. Al entrar al sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha vestido con una túnica blanca. Ellas quedaron sorprendidas. Pero Él les dijo, No teman, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que Él irá antes que ustedes a Galilea. Allí lo verán, allí lo verán, como Él se los había dicho. Ellas salieron corriendo del sepulcro porque estaban temblando y fuera de sí. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos. Por ahí me dice, Anotá para que no hables tanto. Y ustedes ya me conocen y se ríen que no. No hay noche como esta. No lo va a haber. Es la noche más grande y la noche más importante. Porque la vida vence. Porque la vida se abre lugar. Y eso lo ha logrado Jesucristo. Jesucristo, que en todas las palabras que hemos escuchado en esta noche, que son más importantes que lo que yo puedo decir, porque es palabra de Dios, nos han ido mostrando que desde toda la eternidad Él va manejando toda la historia de nuestras vidas. Cómo ha ido cuidando cada paso, cada detalle, a cada persona, a cada pueblo, a cada uno de los miembros de la creación de Dios. y ese amor de Dios sigue vigente. Esa palabra de Dios hoy también nos tiene que decir algo a cada uno de nosotros. que admirable es tu bondad que admirable es tu bondad con nosotros. ¿Quién tiene tanto amor por nosotros si no es Dios? esa bondad hoy también se hace presente. y no solo eso, que inestimable la predilección de tu amor para rescatar al esclavo, para rescatarnos a nosotros, a vos y a mí, y has entregado a tu propio Hijo. Y podemos quedarnos con muchas otras palabras que hemos escuchado en esta noche. Y decíamos también que este año es un año muy especial porque es un año dedicado a la oración y también es el año de la canonización de esta mujer. Y providencialmente la lectura nos habla la del Evangelio de Marcos y ¿quiénes han ido al sepulcro? Mujeres como ella. Mujeres estaban impregnadas de esa predilección y de ese amor hacia Dios. María Antonia también podemos decir que habrá meditado, habrá rezado y habrá jumeado este Evangelio. porque lo que se dice aquí es una palabra tan fuerte para nosotros también hoy. No teman, no teman. Hoy estamos pasando situaciones tan difíciles que parece que nos paralizan tanto a nivel nacional, mundial, porque tampoco hay que olvidarse de las situaciones que pasan a nivel mundial, guerras, abandonos, indiferencias, miedos a tantas pestes. Ahora cuando venía para aquí veía a las dos guardias de los sanatorios que tenemos aquí en la jurisdicción y era una cola grande, larga. Hoy estamos invadidos también y con mucho temor que nos pueda pasar algo también a nosotros y hoy el Señor también nos dice a nosotros no teman, el Señor sabe lo que nos pasa, el Señor nos impulsa a nosotros a hacer lo que hizo también María Antonia y lo que estas mujeres también han hecho a ser transmisores de esa buena noticia y María Antonia decía algo que ella quiere andar hasta donde Dios no es conocido para hacerlo conocer y parece tan fácil así, ¿no? Yo también, yo también pero para hacer esto ha tenido que pasar muchas muchas dificultades y muchas adversidades y es aquí donde yo me quiero detener en este momento porque nosotros pensamos que todo es muy fácil en algunas cosas parte porque yo me pregunto cuando tenemos que hacer tantas cosas somos o no aquellos que primero nos ofrecemos y nos ponemos al servicio nos vaya a caer o nos vamos haciendo hacia atrás para evitar comprometer en el servicio comprometerme en las cosas que debo ir haciendo para hacer esto porque para hacer esto María Antonia no tomó un flybondi o un avión para llegar a Buenos Aires ni tampoco la Amaro ni tampoco lo que podía agarrar en ese momento que era un burro y un carro se plantó con lo que tenía y nosotros muchas veces también queremos tantas cosas y no valoramos lo que tenemos y no hacemos y no seguimos esta obra de andar hasta donde Dios no es conocido para hacerlo conocer hay muchos sepulcros hoy en nuestra sociedad y en nuestras familias que requieren que nosotros vayamos a seguir anunciando y llevando esta luz que teníamos recién en nuestras manos y María Antonia también dice algo en la casa de Dios donde nosotros somos piedras vivas piedras vivas todas estas piedras deben ser bien pulidas no quiere cualquiera Dios no me quiere cualquiera me quiere de lo mejor y para hacer lo mejor hay que esforzarse para ser parte de esa obra hay que hacer sacrificio hay que trabajar porque es lindo decir que admirable es tu bondad con nosotros Señor pero también nos pide eso y ella nos da el ejemplo año año de la oración que si yo rezo que si yo me uno a él yo puedo hacer esto y mucho más hoy también ¿cuáles son entonces esos pasos que nosotros también tenemos que seguir dando Cristo ha resucitado Cristo nos sigue llamando a nosotros y nos sigue impulsando Cristo está vivo y nosotros somos también aquellos que en los cuales Cristo se muestra Cristo quiere hacernos sentir a mí me preocupa mucho y les digo como comunidad que cada vez tenemos menos jóvenes en nuestras comunidades y ¿qué estará pasando? ¿no nos preocupamos por esto? ¿no trabajamos por esto? Hoy también en esta fiesta grande en esta la mayor fiesta y la más grande y la noche más gloriosa podemos preguntarnos ¿de qué manera podemos hacer notar y descubrir a los jóvenes que Dios también es para ellos una alternativa de vida? ¿cómo podemos ayudarnos? Ahí también nos dice este evangelio a nosotros no temas porque ay no sé cómo hablar de los jóvenes no sé cómo llegar no temas no temas el Señor nos quiere utilizar como instrumentos para que vayamos con esa luz de esperanza esa luz de vida que esta fiesta de la resurrección haga también que nosotros podamos resucitar de algunas cosas que están muertas en nosotros y no sé se miren todas las maravillas que ha obrado Dios en la antigüedad esa era la antigüedad ahora no mamantula también nos muestra que Dios ha obrado tantas cosas hoy también sigue obrando grandes cosas y grandes obras en nuestras vidas vamos a creerle a Dios vamos a creerle a Dios acrecentarnos nuestra fe en esa resurrección que hace nuevo todo hace nueva mi vida también hoy hace nueva mi vida y desde ahí no desde la fuerza mía sino de la fuerza del resucitado vamos a ser capaces de andar hasta donde Dios no es conocido capaz que los jóvenes sea el lugar donde Dios no es conocido y amado ella quería y él también quiere ser conocido porque él ha venido para todos que nuestras parroquias que nuestras comunidades sean sean lugares donde puedan hacer experiencia de este Dios admirable de este Dios de amor y de este amor de providencia no seamos mezquinos con nuestras vidas si somos mezquinos el bolsillo no seamos mezquinos con nuestras vidas demos más aquel que nos ha dado todo resucitemos también nosotros con él no podemos quedarnos dormidos no podemos quedarnos como si nada pasa algo pasa que más queremos que más queremos que vaya pasando o hasta donde esa luz disipe esas tinieblas o esa ceguera que yo tengo y que no puedo llegar a ver por donde me está hablando Dios y ahí lo podemos descubrir a él en estos jóvenes que claman que quieren conocer y amar a Dios somos una comunidad bien activa pero el Señor nos dice hay más por hacer hay más cosas por hacer que la Beata Mamantula también interceda por nosotros que ella que no se ha cansado que ha dado todo también nos ayude para seguir dando y mire no ella ha comenzado una obra y no la ha visto no tengamos miedo de plantar porque otros también van a cosechar nosotros queremos hacer y ver la obra ella no lo ha visto ella sabía que esa casa de ejercicios espirituales iba a ser un lugar muy importante para que Dios sea conocido pero ella no la dice cuál es tu sueño qué sueño lo tienes postergado también que el Señor hoy quiere que sigas adelante muchos de nosotros hemos dejado de soñar porque no es posible porque no tenemos con quien trabajar porque no hay servidores porque cada vez somos menos y vamos achicándonos y vamos dejando de hacer tantas cosas María Antonia con menos recursos o porque ahora dice no hay plata y nosotros también nos afecta no es que no nos debe afectar sino que busquemos otros caminos busquemos otras alternativas porque Dios vuelve a necesitar porque Dios nos da la fuerza María Antonia mujer de tanta fe admirable ayudarnos también a nuestra comunidad a seguir los pasos de Dios ayudarnos a sembrar ese amor en todos los corazones que así sea y felices pascuas para todos que así sea nos ponemos de pie comenzamos ahora la liturgia bautismal con la bendición del agua y la renovación de nuestro compromiso de bautizados que así sea que así sea la luz Vamos ahora a bendecir esta agua que vamos a utilizar para renovar nuestras promesas bautismáticas. Vamos ahora a bendecir esta agua. Con tu poder invisible y de diversas maneras has preparado el agua para que significara la gracia del bautismo. Señor Dios, cuyo espíritu aleteaba sobre las aguas en los orígenes del mundo para que ya desde entonces consiguieras el poder de santificar. Señor Dios, que en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nuevo nacimiento de los hombres para que el misterio de la misma agua pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad. Señor Dios, que hiciste pasar por el mar rojo como por tierra firme a los descendientes de Abraham para que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón fuera imagen del pueblo de los bautizados. Señor Dios, al ser bautizados en las aguas del Jordán, tu hijo fue ungido por el Espíritu Santo y suspendido en la cruz. Hizo brotar de su costado sangre y agua y después de su resurrección, mandó a sus discípulos, vaya e instruyan a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira a tu iglesia y abre para ella las fuentes del bautismo. Esta agua reciba, por el Espíritu Santo, la gracia de tu Hijo único, para que el hombre creado a tu imagen por medio del sacramento del bautismo sea purificado de todos los pecados y merezca resurgir como nueva criatura del agua y del Espíritu. Esta agua reciba, por el Espíritu Santo, la gracia de tu Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de tu Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te pedimos que por la gracia de tu Hijo descienda sobre el agua de esta fuente el poder del Espíritu Santo, para que por el bautismo, sepultados con Cristo de su muerte, resucitemos con ella la vida, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Ahora todos vamos a decir, fuentes bendigan al Señor, alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Fuentes bendigan al Señor, alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Queridísimos hermanos, por el misterio pascual en el bautismo fuimos sepultados con Cristo, para que también nosotros llevemos con Él una vida nueva. Por eso, culminando nuestro camino cuaresmal, renovemos las promesas del Santo Bautismo, por las que un día renunciamos al demonio y a sus obras, y prometieron servir al Señor en la Santa Iglesia Católica. Vamos a encender nuevamente nuestras felices. Encendamos nuestros sirios, para que, renovando nuestras promesas optimales, hagamos nuestra intriga a Jesús resucitado, y contestando a cada una de las renuncias que nos pide el sacerdote, sí renunciamos, y a cada una de las interrogaciones sobre nuestra fe, sí creemos. Permanecemos en nuestros lugares, y los servidores van a ir acercando la luz. levantamos en alto nuestras velitas, queridos hermanos, renuncian a Satanás, esto es, al pecado como negación de Dios, al mal como signo del pecado en el mundo, al error como negación de la verdad, a la violencia como contraria a la caridad, al egoísmo como falta de testimonio de amor, sí renunciamos, que se escuche. Renuncian a las obras opuestas al Evangelio de Jesús, que son, la envidia y el odio, la pereza y la indiferencia, la cobardía y el materialismo, la sensualidad, la injusticia y el favoritismo, el negociado y el soborno, renuncian a los criterios y comportamientos que llevan a creerse los mejores, verse siempre superiores, creerse ya convertidos del todo, buscar el dinero como el valor máximo, buscar el placer como única ilusión, buscar el propio interés por encima del bien común, sí renunciamos, creer en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, sí creemos, creer en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, que padeció y fue sepultado, que resucitó de entre los muertos, y está sentado a la derecha del Padre, sí creemos, creer en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna, sí creemos, y Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, y nos ha perdonado los pecados, nos conserve con su gracia, en Jesucristo nuestro Señor, para la vida eterna, Amén. 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 Santa Iglesia Católica, Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquel de tu corazón, Señor. Újeme, Señor, con tu Espíritu. Újeme, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquel de mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquel de mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquel de mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquel de mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquel de mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquel de mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquel de mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquel de mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquel de mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquel de mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquel de mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquel de mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquel de mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquel de mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquel de mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquel de mi corazón, Señor. Repetimos. Apagamos nuestros sirios y permanecemos de pie. Vamos a hacer ahora nuestra oración comunitaria. En el año de la oración, presentamos al Padre la oración comunitaria. A cada intención respondemos, Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Padre, te pedimos por la Santa Iglesia para que sepa comunicar a todos los hombres la luz renovadora del Evangelio. Oremos, Jesús resucitado, escúchanos. Padre, te pedimos por nuestro Papa Francisco, nuestros obispos y todos nuestros sacerdotes, diáconos y demás ministros de la Iglesia para que Jesús resucitado los sostenga en su entrega ministerial. Oremos, Jesús resucitado, escúchanos. Padre, te pedimos por nuestra nación, para que todos los que la habitamos hagamos realidad en nuestra vida el mensaje del Evangelio y la transformemos en una patria nueva de amor, de justicia, de libertad y de paz. Oremos, Jesús resucitado, escúchanos. Padre, te pedimos por todos los que sufren para que en la resurrección de Jesús encuentren que ya no tienen sentido los llantos ni las tristezas. Estamos llamados a una nueva vida. Jesús resucitado, podemos. Jesús resucitado, escúchanos. Padre, te pedimos por quienes en esta noche hemos renovado nuestro bautismo, para que nos fíes y nos fortalezca en nuestro camino de discipulado y que podamos ser fieles, seguidores de Jesús y testigos vivos de su amor redactor. Oremos, Jesús resucitado, escúchanos. Padre, te pedimos por toda nuestra comunidad, para que el fruto de esta vigilia pascual sea precisamente ser hijos de la luz, irradiar y contagiar a todos nuestros hermanos la alegría de nuestra vivencia cristiana. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Todas estas intenciones, todas estas intenciones y las que tenemos guardadas en nuestros corazones, te las presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ofre. Punto al pan y el vino, presentamos al Padre nuestro compromiso de vivir la nueva vida de los resucitados. El fruto del ayuno de esta cuaresma, están transformados en este gesto de caridad, alimentos no precederos, que serán destinados a las familias necesitadas de nuestra comunidad. Amén, gracias. Acercamos esta roja de Pascua para compartir y celebrar en comunidad esta Pascua de Resurrección. Como comunidad, ayudemos al sostenimiento de la Iglesia con nuestro aporte generoso. Realizamos la colecta. Podemos tomar acierto. Gracias. Este es el momento de arreglar la mesa, por el niño y por el mar. Salgaremos y ofreceremos y que nos recorrega. Desde ese momento de llegar con la voz a la mesa del altar. Porque tu palabra y mi indicadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús. Padre de Jesús bendice, por quien presenta a los dos. Padre de miel, todos los jugadores. Padre de Jesús. Amén. 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 Venimos de pie. Oremos hermanos para que llevarnos al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre todopoderoso. Señor Dios recibe las oraciones de tu pueblo junto con estas ofrendas de manera que tu acción sacramental inaugurada por los misterios pascuales nos sirvan de remedio para la eternidad por Jesucristo nuestro Señor el Señor está con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en esta noche en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolada porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida por eso con esta efusión del gozo pascual el mundo entero está llamado a la alegría junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar santo es el Señor y los gloria a la paz Amén, poder, honor y honor Rosana, 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 oh Señor Rosana, 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 oh Señor Bendito es el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para Él Bendito es el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para Él Rosana, 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 oh Señor Rosana, Rosana, oh Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor, el mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptado, tomó pan Dándote gracias, lo partió y lo dio A sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Creo, pero aumenta mi fe Del mismo modo, acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Creo, pero aumenta mi fe Hermanos, este es el misterio de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Del Señor Jesús Así Padre, al celebrar ahora En memoria de la muerte y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida por toda la tierra Y reunida aquí En la noche santísimo De la resurrección De nuestro Señor Jesucristo Y con el Papa Con nuestro Obispo Su Obispo Auxiliar Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Catequistas Animadores Misioneros Todas las personas Que trabajan por el Reino de Dios Llevan a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Recordamos en este momento A nuestros familiares Y amigos Difuntos Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro En misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Santa Mama Antula Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Mercamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad En el Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Cesamos todos juntos La oración Del mismo Jesús Nos ha enseñado Padre nuestro Estamos en el cielo Santo y Padre Le pedimos al Señor Que nos libre Que nos libre De todos los males Especialmente Del pecado Que no nos deja Vivir como hermanos Entre nosotros Y que nos regale Su paz Que la paz del Señor Este hoy y siempre Con todos ustedes Con tu Espíritu Nos damos fraternalmente El saludo De la paz Si los ángeles Les cantarán Que será la paz Para todos los hombres De buena voluntad La paz de usted Contigo la paz Hermano mío Contigo la paz Si con nosotros Si con nosotros Desea la paz Con siempre La paz Desea la paz Con siempre La paz Desea la paz Por el miedo De Dios Te invitas El pecado El pecado Del mundo El pecado De nosotros Con el miedo De Dios Te invitas El pecado El pecado Del mundo El pecado De nosotros Por el miedo Por el miedo De Dios Te invitas El pecado El pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Hermanos Hermanos Aquí está Jesús Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Aquel que ha resucitado Para que nosotros También Podamos ir a anunciar La resurrección A cada hermano A cada hermana Que lo necesite Dichosos Los invitamos A la mesa Del Señor 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 Soy digno De que hayas En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanar El cuerpo Y la sangre De Cristo Nos guardan Para la vida Eterna Amén Jesús Nuestro Cordero Pascual Ha sido inmolado Celebramos De verdad Nuestra paz Comiendo el pan De vida Y la copa De la salvación En este Eucaristía Que ahora Compartimos Fraternalmente Nos acercamos A convulgar Donde están Los servidores Con los indicadores Y los ministros Jesucristo Danos Estrepan Que tu pueblo Que está en la unidad Siendo Dios Que te insiste Para poderte entregar En la cruz Sin tu altar Donde a los hombres Veniste Al morir Veniste Todo Por el cielo De la cruz Y del cielo En Jesús Que nos daba De ese amor Jesucristo Dios Danos Danos De este paz Que tu pueblo Que está en la unidad Cuando eres celebrado En cada misa Te das Pero ya no eres más Porque estás Porque estás Resucitado Porque estás Como Dios Dice todo Todo Que tu pueblo Que tu pueblo Que tu pueblo Que está en la unidad Que está en la unidad Tu Señor Has visto el ángel Que tenemos El ángel 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 De el ángel El ángel El ángel De este ? Dios Te das Fe detrás Te das ¿Ones C авing Que tu pueblo Que está en la unidad condado Amén. Como unión espiritual, te recibimos, Señor, y lo hacemos alegre de ser parte de tu cuerpo, que es la iglesia. Te recibo, Señor, en tu palabra, en los más pobres, en los que quiero. Allí estás, de modo real, presente. Te recibo, Señor, en la comunidad y en la celebración, en la oración, en el perdón entregado, en la paz deseada y otorgada. Regálame, Señor, tu presencia. Y mientras espero recibirte en la Eucaristía, mientras voy con mis hermanos hacia tu abrazo infinito, dame la fe, la esperanza y la caridad para el camino. Regálame un corazón como el tuyo, para vivir amando y nunca separarme de ti. Amén. Es vida que brota de vida. Es fruto que crece en amor. Es vida que besa la muerte. Es vida que viene de Dios. Es vida que brota de Dios. Es vida que brota de vida. Es fruto que crece en amor. Es vida que besa la muerte. Es vida que viene de Dios. Es perpetua la muerte. Es en amor. Es葉 que brota de vida. Es gracia. Es hombre que brota de vida. Es gracia. 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 En ese pueblo vacío, la muerte no me aprisionó, la piedra que me resucitó, en el tercer día rodó. En ese pueblo vacío, la muerte no me aprisionó, la piedra que me resucitó, en el tercer día rodó. En ese pueblo vacío, la muerte no me aprisionó, la piedra que me resucitó, en el tercer día rodó, la piedra que me resucitó, en el tercer día rodó. Y que se revan todas las cosas Yo hoy te doy vida nueva Renuevo en ti el amor Te doy una nueva esperanza Todo lo que era viejo pasó Yo hoy te doy vida nueva Renuevo en ti el amor Te doy una nueva esperanza Todo lo que era viejo pasó Ven, se revan todas las cosas 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 Encerro en todas las cosas En el pan que estás comiendo En el vino que estás bebiendo Son mi cuerpo y mi sangre Dados para la vida Dados para la vida No hay nada más grande Del amor que estoy sintiendo Es por ti yo estoy pudiendo Solo para que vivas Solo para que vivas Solo para que vivas Pues mi vida necesitas Que vivas Que vivas Que vivas Que vivas El viernes santo Hemos acompañado el sufrimiento de la Virgen María Hoy nos unimos a ella en su felicidad Por la resurrección de su hijo De pie Recibimos con mucha alegría A nuestra madre Que ella también en esta noche Goza de esta alegría De ver a su hijo resucitado Con nuestro pañuelo Con nuestro pañuelo Con nuestro aplauso Se acerca a nuestra madre En la vocación De la Virgen del Valle Fuerte 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 Y comparte en esta noche La alegría De su hijo resucitado ¿Quién es esa señora? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Lleven también el cariño, el saludo, el afecto y la bendición a todos los miembros de su familia Muy feliz Pascu para cada miembro de su familia A cada invocación respondemos Amén Dios Todopoderoso los bendiga en esta solemne fiesta de Pascua y por su bondad nos proteja de toda sombra de pecado Amén Y ya que han celebrado con honda alegría esta Pascua, al terminar los días de la pasión del Señor Les conceda participar con inmensa alegría de los gozos eternos Amén Y los bendiga Dios mi Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Bueno, agradecer a todos los que han hecho posible esta celebración Gracias por el esfuerzo, gracias por la dedicación, gracias por la tarea Han tenido trabajo extra, muchísimas gracias Y ahora al finalizar creo que hay un rosca, ¿no? para comer Así que no vayan a caer en el camino, ¿no? Así que van a tener un pedecito de rosca Queridos hermanos, felices Pascuas para todos Vayamos con alegría y en paz Gracias a Dios Buenas noches y buena semana para todos Gracias Padre Hermanos Al retirarnos, recordemos que es nuestra misión de cristianos Llevar a todo el mundo este mensaje Cristo ha resucitado Aleluya Feliz Pascua de Resurrección Y nos vamos cantando Suena el campana, suena el tambor Suena el guitarra, no salas a Dios Ven a ser mía, suena luz Cantemos hermanos uniendo a Jesús Porque Cristo resucitó Porque Cristo resucitó Porque Cristo resucitó Canta la bendita al ganado Todas las necesidades a este pasado En las heridas, en las heridas Terminan las canciones, en el cual nascó Porque Cristo resucitó Porque Cristo resucitó Porque Cristo resucitó